La calle contra la subida de impuestos Eso es una sinvergüencería Mal vale que en vez de tanta tontería como tienen levantando calles el gallardo No sobrar menos olimpiadas y menos... Es una vergüenza la tasa de basuras porque ya no la están cobrando en el IBI Y de basuras en mi barrio está todo hecho una puta mierda Todos los contenedores por el suelo Pero es que ni atienden las calles, ni atienden Norcasita, ni atienden nada Y se han subido los impuestos en torno al 25% Para mi hija 90 euros Pagaba de IBI 376 por ahí Ha venido de basura, me parece que son los pisos son normales 16 euros Y ahora son más 94, claro Unos 80, 90, que no sé si va por familia en casa o cómo irá eso Más lo que pagó del IBI Y se los ha subido el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón Es el conocido ya como basurazo que graba la recogida de la basura A pesar de que ese concepto ya estaba incluido en el impuesto de bienes inmuebles Una decisión similar a la tomada en plena crisis por el Ayuntamiento de Valencia Que incluyó los residuos en el recibo del agua Subidón de impuestos que va a obligar, por ejemplo, a una familia que paga 400 euros por IBI A pagar más de 500 sumando la basura Es decir, una cuarta parte más Porque el señor Rajoy lleva muchos meses diciendo Que el Partido Popular en este momento bajaría los impuestos Para estimular la economía Lo que no dice es que allí donde gobierna En Madrid y en Valencia Los ciudadanos están en este momento Sufriendo un verdadero atraco a mano armada En un impuesto nuevo que el señor Gallardón se ha inventado No para política social Sino para más asesores en sus gabinetes Más altos cargos Un palacio convertido en la sede del Ayuntamiento La costosísima reforma de la M30 Un déficit de miles de millones de euros Que tendrán que pagar los madrileños Basta ya a esta voracidad recaudatoria de Alberto Ruy Gallardón Esta voracidad recaudatoria Que lo único que persigue no es prestar más y mejores servicios Sino que lo que está intentando es obtener recursos Pues para seguir despilfarrando Los recursos de todos los madrileños Que tanto les cuesta ganar Y que son tan necesarios en momentos de crisis económica El Grupo Municipal Socialista Ha pedido ya la retirada del basurazo Y la calle se moviliza Porque no aparece la solidaridad por ningún lado Ni se encuentra sentido a un impuesto En los tiempos en los que vivimos Señor alcalde, haga usted el favor A ver si te da la gana y lo quita ya, de una vez Bueno, pues ¿y para qué le he impuesto basura? Para que tengan las arcas más llenas, ¿no? Pues no 5.000 personas en la última manifestación contra el basurazo Pero el alcalde ni ve, ni oye, ni quiere escuchar Poca asistencia Poca asistencia